Hola, muy buenas de nuevo, alumnos, vamos con la tercera lección de Ciencias Naturales, ¿vale? Tendríamos que irnos a la página 110 y a la página 111 del libro, ¿vale? Bueno, primero una pequeña reflexión, es decir, ahora con todo lo que está pasando esto del virus, ¿no? Pues a un problema que nunca le habíamos prestado la atención, que parecía que solo ocurría en las películas, que es que de repente surgiese un virus y se extendiese por el mundo y la gente tuviese que llevar mascarilla y todo lo que está pasando, que parece que es de una película, pues de... Vamos, yo hace poco me pasé el juego de Spiderman para la Play y precisamente iba de eso, es decir, parece que es una cosa que solo estaba en los videojuegos o en las películas, ¿no? Pues hay un problema que es muchísimo más importante que el coronavirus y sus consecuencias en el futuro, que probablemente vosotros las viváis y yo también, porque está cerquita, van a ser muchísimo más importantes y muchísimo más graves para la salud, para la economía y para nuestra propia supervivencia, que es todo el problema del medio ambiente, del cambio climático y de lo que le estamos haciendo a la naturaleza. Lo que pasa es que el ser humano, hasta que no tiene el problema justo encima de la cabeza, como no ha pasado con el virus, nos reaccionamos. Es decir, hasta que no vemos a la gente prácticamente enferma, no nos damos cuenta de que tenemos un virus y reaccionamos. Y no lo digo por los gobernantes, sino por nosotros mismos, ¿eh? Muchas veces tendemos a echarle la culpa a otras personas y nosotros somos los primeros que tenemos que ser responsables con esto del virus y con lo del cambio climático, porque somos nosotros, al final cada uno, nuestro granito de arena, es lo que al final va a marcar la diferencia para el futuro. Así que vamos a intentar darle la importancia que se merece a este tema, ¿vale? Bueno, pues básicamente lo que nos viene a decir este tema es que nosotros, de forma constante, por el estilo de vida que tenemos, porque usamos medios de transporte, porque usamos componentes electrónicos, como el que estoy usando yo ahora mismo, o vosotros con los ordenadores. Es decir, somos dependientes de la energía. Nuestra sociedad industrial depende totalmente de que produzcamos constantemente esa energía que usamos. ¿Qué problema tiene? Es que, evidentemente, si usamos un tipo de energía no renovable, pues se van a ir produciendo unos residuos que se van a ir acumulando en la atmósfera o incluso en la misma basura que usamos, y esto va a suponer un gran daño para la naturaleza. Como consecuencia, ponen aquí problemas de uso de la energía, y vemos, por ejemplo, si veis esos diagramas, os vais a dar cuenta de que prácticamente la mayor parte de la energía que usamos es energía no renovable, que es la que hace daño al medio ambiente, ¿vale? ¿Por qué? Porque, bueno, no sé si habrá intereses o muchas veces simplemente porque no se ha renovado o quizás todavía las fuentes renovables no den la potencia suficiente para mantener el sistema. Aquí vemos tres problemas del uso de la energía. Dice, el agotamiento de los recursos. Lo que yo os comenté, no va a haber petróleo para mover los coches de forma eterna. Llegará a un punto en el que no haya petróleo, o simplemente sí haya petróleo, pero esté tan al fondo de la tierra que no se pueda sacar. Es decir, que no haya medios técnicos para poder hacer unos pozos de petróleo que alcancen esos sitios, ¿vale? Entonces sería imposible cogerlo. Luego, la lluvia ácida, que es que el problema de muchas veces de utilizar combustibles o muchas veces cuando se han producido accidentes nucleares, toda esa contaminación asciende, se recoge en forma de lluvia y esa lluvia cae, una lluvia ácida, una lluvia que es muy grave, ¿vale? Luego están los residuos radiactivos. Por ejemplo, en las centrales nucleares, que en España tenemos bastantes, ese uranio, ese plutonio que hemos dicho, que ya se ha usado para generar energía, que es eso que saben muchas veces en las películas y en los Simpsons, que si te acercas te pones malísimo y casi que te mueres al instante, y es verdad, pues eso se almacena en unos bidones, pero ¿a dónde van esos bidones? Pues muchas veces los están, o se han almacenado en el fondo del mar, o se han habilitado como una especie de minas abandonadas y se han metido esos bidones, ¿vale? Y hay muchas, y va a llegar un punto, son cementerios nucleares, le dicen a eso, ¿no? Que son sitios que dejan para que puedan, pues eso resuido y almacenándolo. Pero eso es un problema, ¿no? Porque llegará un punto en el que no habrá sitio, habrá que ver más sitios, en ninguna ciudad les gustaría tener un cementerio nuclear al lado, ¿no? Que hay 10 enfermedades, tener esos bidones radiactivos que, vamos, ninguna ciudad, entonces eso es otro problema. Y luego el más famoso que han hablado muchas veces, yo poco voy a aportar porque han dicho mucho, el efecto invernadero, ¿vale? Que simplemente, y el calentamiento global, esa capa de contaminación que tenemos constantemente, lo que hace es que obviamente los rayos del sol van a entrar a la atmósfera, van a calentar la superficie, y ya sabéis que, de alguna manera, esos rayos del sol van, como hace la onda sonora, van rebotando, pero rebotan porque no pueden volver a salir de la atmósfera, por esa capita de contaminación que tenemos, ¿vale? Entonces se produce el efecto invernadero. Vosotros cuando entráis en un invernadero de tomates, precisamente lo que hace el invernadero con los plásticos es eso, dejar entrar la luz del sol, que caliente, pero luego el calor, si está todo cerrado, y está la puerta del invernadero cerrada, no sale el calor. Entonces, ¿qué pasa? Que siempre hace muchísimo más calor dentro del invernadero que fuera en la calle. Entonces, el efecto invernadero es, como su propia palabra lo indica, es eso, ¿vale? Es un calentamiento progresivo, las especies vegetales, animales y demás no están preparadas para ese incremento de la temperatura, y esto produce, pues bueno, un desequilibrio absoluto en el planeta Tierra, con unas consecuencias, pues, que todavía no sabemos ni por dónde va a salir. Y ya está, pues entonces ya simplemente hacer las actividades de la 1, la 2 y la 3, ¿vale? Y ya está, intentaré poner algún vídeo del efecto invernadero.